Llega anoche, anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así anoche. Llega anoche, anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos. Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Llega anoche, en la fiesta de aquí, para todos los amigos, sueñan así. Si soy el hombre, si viene este temazo a divertirnos Con un jardín, con esta negra, 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 negra panaltera Con un jardín, con esta negra, 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 negra Y la negra se puede partir para allá ¡Ala! 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 ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿Y cómo lo siente? ¿Cómo lo siente? ¡Ala! 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 No salió a bailar y la regla se mueve el trinco de allá. Seguimos, seguimos, seguimos a cocinar. Me traen fuerte, me traen fuerte. Se venda. Y después se viene la tumba, eh. No se arrepientan, no se arrepientan, no se arrepientan, no se arrepientan. No se arrepientan, no se arrepientan, no se arrepientan. Para renovar el Santiago, con esto nos vamos, la parte electoral. Se viene todo el trinco tradicional. ¡Aquí va! ¡Aquí va, a mi No se arrepientan, no se arrepientan. ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!